Y hoy ya nos han informado que hemos conseguido al menos el 75% de los fondos que habíamos solicitado para la movilidad, en otra convocatoria de los fondos europeos. Esto es muy positivo porque igual que los fondos de sostenibilidad turística se van a traducir en mejoras en la Batería de San Leandro, en el Castillo de la Concepción, en la Bocanada de Cabo de Palos, en la iluminación del Cerro del Molinete y otros muchos proyectos de destino turístico más competitivos, también ahora en el caso de la movilidad nos van a permitir esos fondos disponer en Cartagena del primer autobús eléctrico 100%, saben que presentamos hace unos meses los 10 primeros autobuses híbridos, pues tendremos el primer autobús eléctrico 100% de 15 nuevos pasos de inteligentes, pasos de peatones inteligentes y grandes proyectos de movilidad como el espacio Algameca, para el que hemos conseguido financiación dos fases en concreto, saben que se dividía en cuatro fases, nosotros hemos actuado en la primera y ya ha salido a contratación la segunda, y ya hemos conseguido financiación para las otras dos fases, por tanto el gran proyecto de movilidad de esta legislatura, el espacio Algameca, se va a poder financiar 100% con fondos municipales y fondos europeos, y también nos han concedido el de la vía verde, el de la vía verde, que ya había salido a contratación, que vamos a ejecutar en breve, y que por tanto tenemos más fondos para que el equipo de gobierno incluso tome decisiones de futuro de seguir ampliando la vía verde para que Cartagena disponga de las mejores vías ciclables y peatonales. ¡Gracias!